Ya estarás contento, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto te pagó tu jefe por detener la investigación de la bahía? No pudiste aguantar las ganas de hacerte el importante, ¿verdad? Te las ingeniaste para que se publicara la noticia hoy mismo. No tengo por qué darte explicaciones. Yo sigo las órdenes del ingeniero, eso es todo. Pero con dinero que te están pagando, sirva para aplacar tu conciencia cuando los pescadores de San Esteban no tengan que comer. Pero claro, a ti es agente que te va a importar. Yo no me vendo como tú. Porque si te acuestas con Fernan es por puro interés. Yo gano mi dinero trabajando, no revolcándome en la cama. ¡Es un idiota! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? Me estás estimando que me sueltes. ¡Suéltame! Mejor lárgate de aquí. ¡No necesito ni de ti ni de nadie! Yo voy a resolver este problema. Voy a descubrir las porquerías que tú y tu querido jefe están haciendo.